¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, chicos! Una carrera de éxito en IEPROES. Por supuesto. Cristian, bienvenido también aquí ahora en Salvador. Ya vamos a platicar a detalle contigo para que nos contes cómo ha sido todo este proceso de estudiar en IEPROES. Mientras tanto, licenciado, cuéntenos cuáles son estas carreras. Ya nos mencionó de que sí están en los tres, ¿verdad? Sí, así es. Estamos a nivel regional. Estamos en Santa Ana, San Miguel y aquí en San Salvador. En San Salvador. Pero, ¿cuáles son esas carreras también que ofrece IEPROES? Licenciatura en Psicología de la Salud. Somos pioneros con esta especialidad. Técnico en Salud Ambiental, técnico en Enfermería y licenciatura en Enfermería por Excelencia. 26 años de experiencia nos respaldan y más de 15,500 graduados en estos años que le hemos servido al país. ¡Guau! ¡Qué increíble, ¿verdad? 15,000 alumnos que ya se graduaron de IEPROES. Y aquí hay uno también próximo a graduarse porque noveno ciclo ya es como tu quinto año, ¿verdad? Ya solo le faltaría un ciclo más y estaría ingresando. Contanos tu experiencia estos cuatro años atrás. Bueno, pues para mí IEPROES ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en lo que es mi vida. Es una casa formadora en lo que es en la especialidad de Enfermería. No solo en Enfermería, sino que también recientemente se abrió lo que es la Psicología en la Salud. También el técnico en Enfermería. Y pues ha sido una experiencia sumamente hermosa por toda la formación académica que hemos recibido. Y vamos aprendiendo conforme el tiempo. Cristian, contanos durante estos nueve ciclos que has estado estudiando en IEPROES, ¿cuál es esa materia favorita que vos decías, ay, yo amo esta materia? Y también, lo voy a poner de la otra manera, y también la práctica, porque sabemos que aquí llevan teoría, pero llevan práctica también. Entonces, ¿cuál ha sido tu práctica favorita y tu materia favorita? Sí, mi práctica favorita ha sido la práctica de Enfermería Oncológica, ya que también a nivel nacional somos la única institución que brinda esta asignatura, y es donde se nos prepara a hablar con los pacientes ya en su etapa final de la vida. No solamente administrar medicamentos, sino que también es empatía con los demás usuarios. Y en mi asignatura favorita, pues, me ha gustado bastante lo que es la docencia, impartir conocimiento y también aprender de los demás. Igual que Lick. Bueno, cabe mencionar, Ana Yancy, que Cristian fue exalumno en el 2018 y 2019 en bachillerato. Ahora, pues, lo veo casi colega. Ya casi por finalizar, los tiempos vuelan y la formación académica es excelente en IEPROES, que estamos a punto de sentarnos y que él me llame colega. Sí, qué emoción, qué chivo. Bueno, desde ya felicidades, ¿verdad? Queremos saber de vos cuando ya te estés graduando. Lick, hablemos acerca de esos convenios también que tiene IEPROES, porque yo creo que esa es una gran ventaja, Cristian, de que te hayas inscrito en esta institución de gran prestigio y que cuente con estos convenios. Bueno, contamos esas alianzas y convenios internacionales. De hecho, Ana Yancy esta semana partió una delegación de estudiantes que está participando de un intercambio académico-cultural con la Universidad de Morgan en los Estados Unidos y así estamos nosotros constantemente firmando alianzas estratégicas con otras universidades de todo el mundo. Esos convenios permiten que la investigación científica, para que la proyección social se proyecte y vaya más allá de los límites que IEPROES está proponiendo con todas las universidades a nivel mundial. Convenios que nos permiten también conocer nuevas estrategias, nuevas metodologías que nosotros podemos desarrollar acá en El Salvador con los estudiantes. Y algo que nos encanta siempre recalcar es la matrícula, el costo de la matrícula, porque muchos a mí nos quedamos así como cuando vemos los altos aranceles y decimos, Dios mío, yo no me puedo permitir esto, pero es necesario seguir invirtiendo y estudiando. Y eso es lo que hace IEPROES, nos da esa pauta y nos da esa apertura para poder seguir superándonos. El costo de la matrícula es simbólico, Anayansi, porque ya lo mencionaba usted, todos hemos pasado por una aula de universidad y cada vez que el ciclo inicia o ese primer paso, cuando vemos esos aranceles, decimos, no, y se nos llega un bloqueo mental en el cual decimos, no puedo continuar. Es por eso que el Instituto Especializado de Profesionales de la Salud te brinda una mínima cantidad de 10 dólares para que puedas hacer la inscripción de matrícula. Ese es el costo de matrícula para nuevo ingreso. También para aquellos que desean ingresar por equivalencias, que ya tienen un técnico en enfermería, que desean continuar esa formación de licenciatura en enfermería, lo pueden hacer por ingreso por equivalencias con un horario especial de jueves, viernes y sábado para que puedan complementar así sus estudios. Buenísimo, Cristian, ya para ir finalizando, ¿qué mensaje le dejarías a todos aquellos jóvenes que quieren seguir superándose y que lo hagan, sobre todo en IVEPROES, para que tengan una carrera de éxito? Bueno, pues que sigan adelante, que el camino cuesta, pero con mucho esfuerzo, pues te logra adelante, y qué mejor manera de hacerlo en lo que el Instituto Especializado de Profesionales de la Salud. Buenísimo, ahí tienen este mensaje, y licenciado, ¿los contactos también y cuándo es que inician ya las clases? Las clases inician puntualmente el 3 de julio, ciclo 2, 2023, inscripciones abiertas. Nos pueden seguir en Facebook, como IEPROES, en Instagram, como arrobaieproes.sb, o contactarnos al 2298-9325 y aclarar todas las dudas en cuanto al proceso de inscripción. O venga, visítenos, instalaciones en la sede de San Salvador o en el centro regional de San Miguel y Santa Ana, para que puedan conocer los laboratorios, las instalaciones que tiene IEPROES, y así tenemos más del Instituto Especializado de Profesionales de la Salud. Buenísimo, muchísimas gracias, licenciado Christian. Gracias, Ana Yasi. Gracias a ustedes. Nosotros así vamos a continuar con más Leola. Tips para saber cada cuánto cambiar tu almohada. Perdió altura. Cada vez que usas la almohada se comprime un poco, aunque no lo notes. La comprensión aumenta todas las noches a medida que se aplana. La almohada pierde funcionalidad y causa molestias. Deformidad. Si dejaste de sentir que tu almohada es alcochada y por el contrario la encuentras dura, hay que reemplazarla. Las deformaciones representan una alerta para el cambio. Presentas alergias. En las almohadas es fácil que se instalen microorganismos, como los ácaros del polvo. Los efectos de esta contaminación se traducen, entre otros, en secreción nasal, erupciones, picor en la garganta y problemas para respirar. Los centros para el control y la prevención de enfermedades proponen usar protectores de almohadas a prueba de alérgenos. Estos aditamentos establecen una barrera entre los ácaros y la persona. Buscas otra posición para dormir. Es posible que por ciertos problemas médicos, embarazo o alguna lesión, amerites una posición específica para dormir. Cuando de estos casos se trata, la Organización de Consumidores y Usuarios sugiere sustituir la almohada vieja por una adecuada a la transición. Manchas rebeldes y olores desagradables. Esas manchas amarillentas impresas en la almohada resultan de tu sudor, los aceites corporales, acostarse con el cabello mojado o el excremento de ácaros. A esto se suma el mal olor que a veces adquiere el cojín. Si lavas el almohadón pero la marca y el hedor persisten, es momento de reemplazarlo. Despertar con dolores de espalda y cuello. Levantarse con dolores corporales, en especial en la región de los hombros y del cuello, es otro viso para cambiar la almohada. Muy bien, ¿sabías que Profamilia es una red completa en servicios de salud? Cuentan con hospital, clínicas, laboratorios, imágenes y farmacia. Profamilia es su red de salud al alcance de todos. Y lo mejor es que Profamilia está en todo el país a través de sus clínicas ubicadas desde Sonzonate hasta La Unión, sirviendo con calidez, entrega y vocación. Aquí le dejamos esta importante información, pero también queremos compartir con ustedes otros tips de cómo podemos hacer nosotros para mantener hidratada nuestra piel. Así que vamos a verla. La importancia de hidratar la piel. Los cuidados de la piel deben incluirse en tu rutina diaria para asegurar su salud y bienestar de esta. Hidratar la piel es lo más importante para que tenga un buen aspecto. Muchas veces creemos que las pieles grasas o mixtas no necesitan hidratación o que esta solo es necesaria en verano. Pero hidratar la piel es un cuidado necesario durante todo el año para que esté perfecta y para que, sea cuáles sean sus características, siempre se mantenga hermosa. Puede que a simple vista no se vean las consecuencias de no hidratar tu piel, pero la deshidratación causa la aparición de arrugas, flacidez y manchas a una edad más temprana. Para prevenir estos efectos y que la piel se mantenga sana, es importante tener una rutina de hidratación constante antes de que sea tarde. La piel es la encargada de protegernos de los factores externos y de las bacterias, pero con el paso del tiempo las glándulas sebáceas van reduciendo su capacidad de retener agua y se reseca fácilmente. Las cremas hidratantes corporales se aplican sobre la piel limpia para que ésta absorba todos los nutrientes de manera más efectiva. Por eso el mejor momento para usarlas es después de la ducha. Debes aplicar una cantidad de crema hidratante equivalente al tamaño de una nuez para que toda la parte del cuerpo la obtenga y masajea hasta que se absorba totalmente. Utiliza la mejor crema hidratante corporal para tu tipo de piel y así vas a conseguir hidratar la piel y notarás un cambio al instante. Para hacerlo desde el interior es importante beber como mínimo dos litros de agua al día y tener una alimentación sana y variada. Además debes evitar sustancias nocivas como el tabaco y el alcohol y hacer ejercicio a diario para eliminar las toxinas. Ya ven, el consejo es que ustedes siempre utilicen una buena crema y por supuesto no se les olvide hidratarse con agua. Ahora, recordemos que este mes que viene es el más lindo, hay que celebrar a mamá con todo incluido en Decameron. Recibe 75 dólares de descuento en habitación cuádruple, 55 en triple y 35 en doble. Así que reserva ya, llamando al 2209-3000. Repito, 2209-3000. Ese es el número para que usted pueda reservar desde ya y por supuesto consentir y celebrar a mamá. Con esta información hacemos una breve pausa. Ya volvemos con muchísimo más aquí en Gola El Salvador. Muy bien, vamos a hablar acerca de la crisis de los 40. Esta famosa crisis de los 40 que probablemente muchas mujeres se van a identificar a continuación. Y qué mejor tener a nuestra especialista en psicología positiva, Flor Ventura, que siempre nos acompaña para estos tipos de temas. Y que sabemos que vamos a aprender mucho también, Florcita. Bienvenida. Gracias. Y qué mejor que tener a una que tiene ya 40, no 40, 46 y medio. ¡Wow! Me encanta que lo diga, Flor, porque no parece. Gracias. Pero sí es importante porque les quiero decir que la primera parte de la crisis, para que no se dé la crisis tan fea, es la aceptación. Tenemos un problema todos que luchamos contra el tiempo y es una lucha inútil porque no hay manera. O sea, el tiempo no te pregunta si quiere que pase, no pase, lento, rápido. Nada más depende de nosotros la manera en que lo aprovechamos y cómo podemos invertir nuestra vida. Pero el tiempo va a pasar. O sea, nada me sirve a mí decir, no, yo voy a fingir. Yo voy a decir que, quitarme años y decir que cumplo 39. O decir que, no quiero decir mi cumpleaños. O mentir, o sea, no tiene sentido. Al final el tiempo pasa y es más fácil aceptarlo. Como punto de partida vamos a hablar que para superar esta crisis se necesita la aceptación. Como en cualquier tratamiento psicológico, creo yo, ¿verdad? Siempre le dicen los psicólogos a uno, lo primero es aceptarlo. Hay que aceptarlo. Y es que fíjate que esta crisis tiene varios componentes. Tiene un componente psicológico, obviamente, y vamos a hablar más amplio. Tiene un componente biológico porque nos coincide a muchas mujeres y hombres con la menopausia y con la andropausia. Que eso implica un desnivel y una desregulación hormonal que se nos complica y que ya no solamente es algo que uno dice, ay, es que está aquí mental. No, realmente tenemos síntomas, por ejemplo, bajo deseo sexual, cansancio, mal humor, en las mujeres calores. Y entonces esto también nos afecta como un combo, digamos. Además que dijimos del psicológico y del biológico, está un tema que es el tema real. Es nuestra vida como tal. Por ejemplo, yo tengo 45 años y los últimos 25 años de mi vida yo los estuve trabajando. Y ya me di cuenta, hoy a mis 45, que no he ahorrado nada. No he ahorrado, me lo he gastado y no solo eso, sino que estoy endeudado. ¿Es culpa de la psicología? No. ¿Es culpa de la testosterona? No. Es culpa realmente de unas acciones y al final a esa edad estamos pagando nuestras consecuencias. Lo que pasa con la edad de los 40 es que no somos ni chicha ni limonada, estamos en medio, ¿verdad? Así como los adolescentes. Los adolescentes no son niños, pero tampoco son adultos. Y bien irónico, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que cuando yo tenía como 12 años, ay, es que te ves bien chiquita y yo, ay, enojada, vea, uno quiere verse mayor. Entonces, y después, ya cuando uno va creciendo, ya no quiere verse mayor. Ya no quiere verse mayor. Y a los 40 vos estás que no sos la de 20, no sos la de 30, pero tampoco sos el de 60. Entonces, te sentís como en el medio. Y la crisis, fíjense que se define como una situación donde se altera un proceso, o donde hay un riesgo para ese proceso, el proceso de nuestra vida en este caso. Y en esta crisis de los 40, 45, 50, será como un quiebre en ese proceso. Pero puede ser para bien. No todas las crisis tienen que terminar mal. No es que sea una crisis y ya estuvo, ya la arruinamos. Hay unas cosas también que aclarar. No a todos les da crisis. O sea, no todo el mundo pasa por crisis. Hay gente que ni lo sintió, lo vivió, fue feliz y no tuvo crisis. Otra cosa, se habla mucho y se le critica mucho a los hombres que la crisis de los 40 en los hombres, y resulta que también a las mujeres nos da crisis de los 40. Y también otro punto más, es que no solamente da los 40. Como ahora somos más chavos rucos, o sea, nos vamos haciendo cada vez, la juventud se nos va extendiendo. O sea, la mamá de 40 años de antes no es la misma mamá de 40 años de ahora. No. Ni cómo se dice, ni lo que hace, ni lo que dice, ni cómo se mueve. Y creo que también había un poco de, pues espero que no sea ofensivo, pero tal vez había un poco más de desgaste años anteriores. Más reventada. Pero era porque también no había ayuda para una mujer a veces. No, pero te quiero decir que todavía se mantiene mucho ese tema. Y ahora todos, hombres y mujeres, a veces andamos más estallados, porque también la vida tiene algunas condiciones. Todos iguales. Así lo veo yo, pues porque ahora entre parejas nos ayudamos o hacemos más equipo, pero antes le dejaban todo a la mamá a veces. La carga, sí, pero por ejemplo había otras razones por las que un hombre se puede ver muy cansado. Sí. Te voy a dar un como estereotipo. Aquella mujer, ama de casa que trabajaba, criaba a los niños, cuidaba la casa, le tocaba súper cansado y por eso estaba desgastada. El hombre sí salía trabajando, era productivo, pero de repente consumía mucho alcohol. Y eso no ayuda. Entonces hay varios elementos por los cuales la vejez nos puede pegar un poquito más duro en cuanto a cómo lo hicimos y nos sentimos. Bueno, entonces dicho esto, de que en los 40 empezamos a reflexionar y nos damos cuenta. Pero a veces la reflexión no es la mejor, en el sentido de que a veces ni lo pensamos, solo empezamos a hacer actos para querer sentirnos más jóvenes. Y de repente empieza ahí un caballero que dice, no, yo necesito aquí juventud. Una señora que dice, aquí me urge colágeno y entonces se consiguen un bicho, se consiguen una bicha. Y también están los de 23, 24, 25, que también les puede parecer interesante una señora ya más vividita. Hay un señor que los pueda tal vez dar un tipo de atención y de cuidado, un hombre más duro. Entonces también se dan esas situaciones que por la cual la crisis de los 40 tiene muy mala fama, porque se habla que en la crisis de los 40 hay mucha infidelidad, hay mucho cambio de pareja, hay mucha ruptura matrimonial. Pero realmente la crisis de los 40 es mucho más que eso. Esa parte, que es una parte de sentirse atractivo, la parte del tema sexual, es importante y por eso es que se dan. Pero no es la única crisis de los 40. ¿Habrá crisis, Flor? Por ejemplo, tal vez en la actividad física, tal vez a los 40 es un poco más común ya tener hijos, de la edad que sea, o ser padre o madre primeriza, y empezar a notar también que yo ya no puedo cargarlo, como cargada a mi primer hijo, o ya no puedo subir las gradas tan rápido de repente, o ahora ya se me acelera más el corazón y ya cuando voy subiendo. En el área física se hace chiste, pero realmente sí es. Y a medida que vamos juntándonos con los amigos, hay algunos temas de conversación que antes no teníamos. Por ejemplo, no es que yo el martes no puedo ir porque tengo que cita en el seguro, o yo tengo control de no sé qué, o me van a hacer, es que fíjate niña que me duele por aquí, es que ahora la rodilla me truena por aquí. Yo he oído esto, tengo que ir al gastroenterólogo. El gastroenterólogo hace dinero con las de 40 y los de 40. Hay muchos síntomas y achaques que tienen que ver realmente con el aspecto físico que el cuerpo se va desgastando. Ahora, ¿qué hacemos con esa información? Podemos venir y hacer memes, podemos venir y reírnos y acomodarnos a esa situación, ni decir, bueno, yo ya no corro, antes yo bailaba, antes yo corría, antes yo caminaba, y ahora pues ya no, porque como ya tengo 40, ya estoy bien. Antes yo me ponía esos tacones que vos andás, le dicen a uno, hoy ya no. Hoy ya no los aguanto. Ay, yo, yo esos tacones los aguanto un rato, pero ya ocho horas paradas con tacones, como aguantaba antes, ya no los aguanto. Y es que es la edad, pero no tiene algo que ver con malo. Es como aceptarlo y irse como acomodando. Seguimos hablando del tema físico. Aquí podemos venir nosotros y acomodarnos y decir, bueno, ya somos una señora, ya nos dicen maestra, madrecita, lo peor que le pueden decir a uno, madre, mire madre. Lo peor, a mi señora hasta ahí estamos bien, ya madre, ya no. Entonces, te dicen, miren madre, vos venís y te puedes acomodar, o puedes venir y decir, no saben qué, estoy en el medio de mi vida. Quizá un poquito menos del medio, dos terceras partes, no sabemos cuánto vamos a vivir. Imagínate, por ejemplo, yo, yo estaba haciendo cuentas cuando venía para acá, yo tengo un 46 y medio, tengo que vivir 93 años para estar en el medio. Sí. ¿Cuál es la posibilidad que viva 93? Estadísticamente hablando, muy poca. Muy poca. O sea, que es posible que ya estoy en las dos terceras partes de mi vida, o si me muero hoy, pues ya estuvo, ya acabé. Entonces, te da esa crisis de esa sensación de urgencia, se me está acabando el tiempo, y qué he hecho con mi vida. Y si de verdad la vida no la has ocupado muy productivamente, pues te empiezas a sentir mal. Y en el tema físico, regresando a tu tema, es que ustedes pueden decidir cambiar. Y por eso vemos un montón de gente que a los 40 se pone fit. Y dicen las mujeres, no, yo hoy sí con todo. Hasta vemos muchas mujeres compitiendo en áreas, en fitness, en bikini open, en un montón de disciplinas que uno no podía pensar que una persona de 40 años podía comenzar. Hay gente que comienza a los 40, a los 50, a los 60, y decide hacerlo. Entonces, la crisis, ese existencialismo de, ay, me siento mal, me siento enferma, estoy cansada, no duermo bien, me pesa, no me cae el pantalón, duermo incómoda. Lo que fuera se puede provocar cambiar hábitos. Y decir, ya está aquí. Pero podemos decir, eso está bien, o sea, porque peor hubiese sido si yo a los 60, que tal vez ya me dio diabetes o ya me diagnosticaron hipertensión y eso, empiezo entonces ahí a tratar de cambiar. Y son enfermedades crónicas que ya no voy a poder modificar. Por eso te digo que las crisis no son malas, las crisis son oportunidades. Sí, sirve a poder ver la crisis como un momento como para quejarte, para acomodarte, para sufrir, para sentirte incómodo contigo mismo, para criticarte, para decirte todas las cosas feas del mundo. Pero también lo puedes ver como un momento de reflexión y de cambio. Y decir, no, hasta aquí ya no sigo comiéndolo como como, ya no sigo desvelándome, ya no sigo en esto. Este es en el área física, que es una de las más importantes, porque al final lo que nosotros tenemos que cuidar es nuestra salud. Para envejecer lo mejor que se pueda, con la mejor salud posible, porque también ir envejeciendo con achacas es muy doloroso. Pero está otra área, está en el área financiera. Vos te diste cuenta hoy a los 45, 46, 50, que estás mal financieramente. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguimos topando la tarjeta, seguimos gastando como locos, seguimos quitándonos esa goma moral. Ay, que no ando pisto, y te llega el pisto, vámonos a comer de todas maneras. Decía un meme, decía un meme que estaba bien chistoso, de la Pantera Rosa, que decía, gastemos hoy, total, mañana no habrá mañana, no sabemos si habrá mañana. Y después salía la Pantera Rosa y decía, yo al día siguiente, vivísima, que no se acabó el mundo, y sin cinco, ¿verdad? Porque nos lo acabamos. Entonces, nosotros podemos tomar decisiones financieras también a partir de una crisis, de quebrar y de decir, Dios. Es más, cuando tocas fondo, en cualquiera de las áreas personales, decir, no, ya no puedo más, y voy a cambiar. Área financiera, relaciones. Tú puedes decir, yo me imaginaba, es que dar para mi vida, mi familia como una familia feliz. ¿Sería el área física, financiera, en relaciones? Estas tres serían las más importantes, Flores. Sí, pero también están en la parte personal productiva, en tu trabajo, en lo que tú haces para vivir, si tú sos feliz. Por eso es que también vemos gente que a los 45 años avienta todo y dice, no, yo quise ser músico, no, hombre, yo quería ser siempre surfista, yo quería... Y se dan la oportunidad de cambiar de rubro y de cambiar de trabajo y poner un changarrito y empezar un emprendimiento, porque son épocas para reflexionar. ¿Cuáles serían esos últimos consejos, Flor, ya para finalizar? Y motivar a aquellos que cumplen este año los 40, o que si están padeciendo de esta crisis de los 40, que la puedan afrontar de la mejor manera. Tomarse un tiempo para reflexionar, un tiempo, uno, dos, tres días, cuatro, cinco, lo que fuera necesario para reflexionar y apuntar todo lo que vayan reflexionando. Y darse cuenta que la crisis es una oportunidad de cambio. No lo vean como algo que ya los derrotó, como el momento terrible de su vida. Mírenlo como que a partir de este momento que estamos viviendo y de ese tiempo y espacio y energía que le dedican, pueden hacer su vida mejor los próximos años que Dios nos dé. Bueno, así que ahí está el consejo para que usted lo tome y, bueno, lo vea de la mejor manera también. Que no afecte, ¿verdad? Esos 40 años, que eso nos haga más fuertes también. Y, bueno, yo lo tomo también como ejemplo. A mí me encanta. Yo decía, Florcita, Florcita, si no parece, una mujer súper activa, trabajadora, que, a veces, obviamente, la vida no es perfecta, pero sabemos de que va luchando también y que, obviamente, continúa con sus hijos. Y eso es lo bonito. Eso es lo que uno quiere llegar, que si algún día uno tiene hijos, pues tener esa fuerza para continuar con ellos y que vean ese ejemplo en nosotros para ellos poderlo replicar también y ver esa salud. Y, por supuesto, ponerlo en nuestra parte y la voluntad de Dios. Si usted quiere buscar a Florcita, pedirle más consejos, la encuentra como Flor Ventura Oficial en Facebook y en Instagram como FlorVentura-SB. Flor, muchísimas gracias. Gracias y feliz día. Igualmente, vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Y, bueno, estamos listos para continuar con más de Hola El Salvador. Nos encanta poder traerle temas de salud y, sobre todo, temas de salud que le vayan a beneficiar. Así que ya se encuentra con nosotros el licenciado Juan Gilberto. ¿Cómo está? Bienvenido a Hola El Salvador. Vamos a hablar de algo que es muy molesto y tenemos la solución perfecta. Dijes Ticona. ¿Cómo está, licenciado? Pues, un gusto saludarle. Gracias por la oportunidad. Muchísimas bendiciones para todos. Y un tema muy de actualidad. Definitivamente, licenciado. Y es que cuando nosotros hablamos un poco acerca de esos molestos gases que tal vez no nos dejan hacer nuestra vida normal, tal vez tenemos que ir a la oficina, pasar el tiempo con la familia, con los amigos, y esto no nos deja, ¿verdad? Tenemos como problemas digestivos prácticamente. Así que hablemos de lo que hace Dijes Ticona. Pero, sobre todo, comencemos hablando de por qué algunas personas pueden llegar a tener este exceso de gases. Bueno, mire, cuando estamos hablando de gases, en el tracto gastrointestinal estamos hablando de algo que también es normal en la persona. O sea, de hecho, existe una cantidad promedio que resulta tal vez gracioso, ¿verdad? Pero sí es interesante de que tenemos derecho a cierto número de gases durante el... Entonces, estos son temas algo graciosos en algún momento, pero sí son sumamente reales y es natural que tengamos gases entre 14 a 16 gases al día, ¿verdad? Más o menos. Sin embargo, cuando se baja, fíjense bien qué interesante, es que cuando los gases son muy pocos, digámoslo así, o en exceso, pues entonces sí hay que verificar qué es lo que puede estar pasando. ¿Por qué hay una excesiva acumulación de gases? Muchas veces porque ha llegado una edad como la que estaban hablando en el segmento anterior, el metabolismo ya por los 40, 45 años se vuelve más lento y por lo tanto el intestino tiene mucha dificultad para metabolizar los alimentos, pues entonces lógicamente esto le da más trabajo al intestino y entonces toda la flora bacteriana en un momento dado está liberando más gases, pasa más tiempo todo lo que comemos en un momento dado en el intestino y genera gases, comemos demasiado rápido, hay demasiada ansiedad, no masticamos adecuadamente, entonces eso va generando gases, las bebidas carbonatadas, todo eso tiene que ver con esto. Entonces, cuando se da este problema, entonces vamos a tomar digesticona una o dos tabletas porque la simeticona, que es el principio activo de la digesticona, va a ir a destruir las burbujas de gases que se están formando y entonces va a generar el alivio a la flatulencia. ¿Qué le parece a ustedes? A mí me parece súper bien, licenciado, porque a pesar que es algo natural en nosotros, pues a veces hay personas que tal vez tienen un poco más o que también se vuelve un poquito incómodo en el día a día. ¿Podría hablarnos, a grosso modo, qué ingredientes contiene digesticona y por supuesto, cómo es que ayuda a poder eliminar estos gases? El principio activo de digesticona es simeticona, de hecho, pues se convierte ahora en la simeticona de El Salvador, la digesticona y ya la puede encontrar en todas las farmacias, ¿verdad? Son tabletas masticables para tomarlas, una o dos tabletas cuando se presenta este problema de los gases. También se le llama pues meteorismo porque hay una distensión abdominal, hay una hinchazón y hay que verificar muchas veces cuando se presenta muy frecuentemente con cólicos abdominales, porque si esto no se corrige en un momento dado, pues podría estar reflejando alguna otra causa que lo esté produciendo, ¿verdad? Entonces, como le decía, el gran punto de la simeticona es que va a ir a destruir esas burbujas, haciéndolas un poquito más grandes, ellas chocan una con otra y se van a, digamos así, a explotar, ¿verdad? Y entonces tienen que salir, entonces ahí viene la flatulencia y el número de flatos, ¿verdad? Que puede eliminarse. Ahora, si es muy frecuente, pues siempre hay que visitar al médico para que nos pueda verificar que no haya otra causa que lo esté produciendo. Hay que recordar también que lo que comemos a cierta edad muchas veces ya no se puede digerir adecuadamente, pues a partir de los 40, 45 años, también no es la misma digestión en un momento dado. Entonces hay que ir verificando qué es lo que nos causa este tipo de inconveniente. Perfecto, licenciado. Hablemos también un poquito cómo es la dosis y también a dónde nosotros podemos encontrar esta maravilla. Bueno, cuando después de comer presentamos esta distensión abdominal, nos vamos a tomar una o dos tabletas de digesticona para ayudar a aliviar esa flatulencia. Hay que recordar que digesticona en este caso no lo vamos a utilizar como un preventivo, sino ya cuando hay inconveniente a este nivel, ¿verdad? que se ha presentado pues esa flatulencia o esa distensión abdominal. Más para la prevención, recuerden de que contamos con colitisil, colitisil para una buena digestión, que podemos tomar una o dos tabletas siempre como una buena costumbre después de cada comida para ir favoreciendo pues una mejor digestión a nuestro órgano. Perfecto, licenciado. Yo creo que estos son unos perfectos consejos para que nosotros lo podamos tener y vivir la vida más tranquilamente. ¿Dónde la podemos encontrar? Y por supuesto, si tenemos alguna duda, ¿dónde nos podemos contactar? Bueno, ya encontramos digesticona en caja de 36 tabletas masticables en todas las farmacias del país. Y mayor información, pues ustedes saben que podemos obtenerla en el teléfono 25-005538 en horas hábiles con su servidor. Además, en la página www.labsuizo.com ahí hay más información, no solamente de digesticona, colitisil, que ahora también ya tenemos colitisil para niños. Hay otros productos del portafolio de laboratorios suizos que hablan de salud y de belleza. Ok, perfecto, para que usted lo tome muy en cuenta. Si se sintió aludido a cualquiera de estos síntomas o usted tiene esa incomodidad, de verdad que lo puede quitar de su vida gracias a Laboratorios Suizos. Así que, licenciado, mil gracias por haber estado con nosotros esta mañana y bueno, esperamos que también tenga un bonito día. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad y también, pues, ante cualquier duda, por favor, consultar con su médico de cabecera o su farmacéutico. Tengan ustedes muchísimas bendiciones. Bueno, muchas bendiciones a usted también y bueno, también esperamos que pueda tomar esos consejitos y hacerlo realidad en su día a día. Pero mire, aquí hay un olor maravilloso, demasiado delicioso y ya Ana Yancy está encargada. Yo también ya le hice mi pedido, le sabré decir. Así que vamos a ver la información que ella tiene para nosotros. Dani, así es, mira, esto es una delicia lo que tenemos aquí en la cocina de Hola El Salvador. Vean estas pupusas de Loroco. Es que son, pero, espectaculares. Así como Dani ya me encargó las suyas, yo también le he dicho a Vilma que queremos como 20 pupusas porque ahí adentro, todo mundo, este olor alborota. Y es que, ¿por qué de Loroco? Porque vamos a hablar acerca del tercer festival de Loroco y para eso nos acompaña Edgar Arias, Damaris Cruz, Guillermo Marroquín y, por supuesto, Vilma de Marroquín que está aquí conmigo echando las pupusas. O sea, si usted quiere pupusas, aquí los que están en el set se la tienen que ganar a ella, vea, porque ella le va a hacer las pupusitas. Edgar, bienvenido a Hola El Salvador. Todos, bienvenido a Hola El Salvador. Estamos súper emocionados que estén aquí y que nos inviten a este tercer festival. Edgar, cuéntenos un poquito acerca del festival. Si quiere, háganse un poquito para acá para que los podamos ver. Ahí está. Cuéntenos un poquito acerca del festival. Este, el festival... Con el micrófono. El festival lo que pretende es posicionar este... Alcantón Achotal, San Pedro Mazahua, como productores de Loroco, ya que tenemos una característica que cosechamos todo el año. El Loroco en nuestra zona no es de temporada, sino que es todo el año. Y con el festival lo que queremos hacer es que nos visiten, vean los emprendimientos y consuman lo nuestro, que en este caso sería el Loroco y sus derivados. Guillermo y Vilma, ¿qué nos van a presentar ustedes dos en este festival? Cuéntenos un poquito, Guillermo. Fíjense que nosotros, la idea de presentar nuestro producto es que desde el 2014 venimos trabajando y queriendo mejorar nuestra producción de Loroco a llegar a un máximo en el 2020, tener un acercamiento con la Universidad Nacional que tiene una estación experimental aquí en Sanlistalpa y poder innovar nuestro producto. No solo tenerlo en pupusa. Bueno, la mayoría lo comemos como queso con Loroco, donde es más queso que Loroco. La idea de nosotros es tener una pupusa de Loroco con queso, es por eso la cantidad de Loroco es más Loroco que quesillo. Y además de eso también, con la Universidad lo que logramos fue, en la innovación más que todo, fue tener una salsa taquera, un marinador de carne, un chile con Loroco, más también un chile puro chile que nosotros lo cultivamos también en nuestra zona, que es un chile escuela de gallo, que le llamamos, y traer a nuestro país más que todo la variedad. Y no solo en nuestro país, sino llevarles a nuestros hermanos que están lejanos, como Estados Unidos, en diferentes países, poderles acercar también nuestro producto. Es un producto nostálgico que ellos cuando ven el Loroco o en otro lugar, sienten que tienen un pedacito de nuestra tierra, justamente con ellos. Entonces, esa es la idea de nosotros. Guillermo, y nosotros en este festival vamos a poder comprar, vamos a poder adquirir esos productos. Me llamó la atención el marinador de carne y las salsas también. Sí, claro, claro, claro que lo van a poder comprar porque nosotros lo vamos a tener allá. Con la diferencia que nosotros no lo hemos tirado al mercado porque estamos trabajando con la universidad también a tener los niveles de trazabilidad de nuestro producto y todos los análisis que pueda tener para poder tener como tipo un código y poderlo ya lanzar. sí, por supuesto, esperamos verlo ahí en los diferentes supermercados. Entonces nosotros lo vamos a tener en el festival, vamos a tener a la venta toda lo que es la salsa, lo que es el aderezo, lo que es el marinador, lo vamos a tener allá. Además, también vamos a tener estas ricas pupusas en este festival. Qué rico, no van a faltar estas pupusas deliciosas hechas por Vilma, por supuesto que no. Y mire, los que vayan al festival van a agarrar la primicia, tienen que comprar sí o sí estas salsas y el marinador de carne y todos los productos que tiene Vilma con Guillermo. Damaris, contanos un poquito qué vamos a poder encontrar en este festival. Además de que Guillermo y Vilma van a estar con sus productos, ¿qué otras cosas más van a tener? Bueno, se va a encontrar todo lo derivado de Loroco, pupusas de queso con Loroco, también va a haber carne, con Loroco y todo lo que sea derivado de Loroco, ya sea torta de Loroco. Igual vamos a tener las salsas y todo. Y, bueno, hacerles un cordial invitación a todos los que nos quieran acompañar a nuestro tercer festival de Loroco, que se llevará a cabo el día 29 de abril, abril de 8 a.m. a 5 p.m. en Cancha a los Halcones del municipio de San Pedro Mazahuat, Departamento de la Paz. Este sábado, entonces. Sí, este sábado. Solo a partir de las 8 de la mañana. A partir de las 8 de la mañana. Ustedes tienen esta cita. Edgar, va a ver música, podemos llegar con toda la familia. Sí, solo así como aquí en Canal 12 todo es primicia, decirles que nos acompaña también la Embajada de Japón, va a fusionar lo que es la comida japonesa con nuestra tradición, que es el Loroco. Y van a ver ahí unos juegos con voluntarios de Japón, así de que va a estar bien divertido, hay más sorpresas, pero no se las puedo contar porque entonces ya no va a tener... Ya no van a ser sorpresas. Ya no van a ser sorpresas. Por supuesto. Solo decirles de que todo este esfuerzo se está llevando a través de la Asociación de los Roqueros de San Pedro Mazahuat y un agradecimiento en especial a la diáspora que también nos está apoyando con diferentes ayudas. O sea, los hermanos salvadoreños siempre están presentes y como dice mi compañero, el Loroco nos une, el producto nostálgico. Sí, sí. Edgar, muchísimas gracias. Vilma, Guillermo y Damaris, muchísimas gracias por hacernos esta invitación. Ya sabe usted, este fin de semana no se lo puede perder y es increíble de que durante todo el año ellos tengan este producto. Así que si usted tiene algún restaurante o algo y lo ocupa dentro de ellos, ya sabe dónde lo puede conseguir porque no es solo de temporada, ellos lo producen todo el año. Más información, 76, 59, 75, 32 y ahí estaban apareciendo también los demás contactos. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Nosotros así vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Nos quedamos aquí con las pupusas. ¿Quién quiere? Y ahora vamos con nuestra sección finanzas y me gusta mucho porque el tema que vamos a abordar hoy, ustedes pueden hacer sus consultas a través de nuestro WhatsApp. Les voy a compartir desde ya el número y es el 78, 93, 77, 49 porque es muy importante que ustedes opinen. Fíjense, vamos a hablar de qué se debe saber de las leyes que nos amparan respecto a las deudas. Usted considera que está endeudado, a usted lo están llamando, le mandan correos electrónicos, pues usted debe saber cómo lo ampara la ley y qué es lo que nosotros necesitamos tener de conocimiento, ¿verdad? Y para eso está con nosotros el licenciado Jorge Valladares, él es abogado también y coach de finanzas personales y qué mejor para que él nos explique, ¿verdad? Un poco de cómo nosotros podemos actuar. Ya habíamos mencionado, Jorge, que no se trata de no pagar, pero sí de tener en paz nuestra salud mental. Buenos días, Pamela. Sí, mire, quería aclarar algo. A Logros y al canal lo que le preocupa y lo que queremos hacer es que el salvadoreño se empodere, conozca la ley, conozca la ley y sepa qué pueden hacer con él y qué no pueden hacer con él. No es para dar una salida al no pagar, todo lo contrario. Claro. Bueno, está endeudado, pero hombre, no es un criminal. También tiene derecho usted a defenderse y saber cómo utilizar y qué leyes tiene usted a su favor que le ampara en un momento determinado. Así que la invitación que usted hizo al principio de que hagan las consultas por medio de WhatsApp, lo que se les ocurre en cuanto al cobro, tanto extrajudicial como judicial, ventilemoslo en este momento. Fíjese que yo como un avance quiero poner un caso que se ha dado entre los últimos días de Semana Santa y estos días. La persona ha sido demandada por 4,600 dólares por un banco. Llegan a dejarle la carta de que ha sido demandado por 4,600 dólares y le entregan el mandamiento de embargo a la mamá. Vienen y le dejan apuntado que el total de la deuda es de 9,749. No vaya a perder el hilo. Y se lo dejan de puño y letra. Llega la persona a la oficina, me dice quién está haciendo la gestión del banco y yo lo conozco y le llamo y le digo, mire fulano, la demanda es de 4,600. Recién la ponen, recién está el mandamiento de embargo. Primer error suyo, haberle llevado el mandamiento de embargo antes de haber embargado, le hubiera embargado el salario, le hubiera embargado cualquier cosa antes de haberlo puesto. Bueno, en segundo lugar, usted le deja un saldo de 9,700, le están reclamando 4,600. ¿De dónde saca usted y usted cómo va a amparar legalmente los otros 5,000 dólares que le están poniendo? Ah, es que tiene otra tarjeta de crédito, sí, pero le están exigiendo una, no dos. Esto para que ustedes vayan entendiendo cómo los bancos a veces quieren aprovecharse. ¿Por qué? Porque esta persona ofrece pagar los 4,600 y no lo aceptan, sino que quieren 9,000. Luego se bajan a 6,500 de prima y un monto a refinanciar. ¿En base a qué? ¿Qué documento legal tienen para estar haciendo eso? Ojo a las autoridades de nuestro país porque esto se está dando un proceso común, ahorita es común, que han vuelto los cobros abusivos tal como estaban hace 12, 16 meses. No ha habido ninguna diferencia como que el gestor, el cobrador, el ejecutivo, como le quieran llamar, no ha madurado ni han cambiado la modalidad de cobrar. Entonces, viene la persona y le digo, mira, le digo, yo te pueden embargar el salario, yo estoy por irme, me dijo, yo ya voy a renunciar en un par de meses y no me vendría mal renunciar antes para que me den parte de mi tiempo. Bueno, banco, le comunico, mañana renuncia, ya se queda sin embargar el salario, se queda sin embargarle nada y qué vamos a hacer ahorita. La persona ayer en la tarde me dice, mira, negocio y pagar los 4,600. Vengo yo y le digo, mira, le digo yo, pero ahorita ya no tienes por qué pagar los 4,600. Ahorita ya podemos negociar si ellos ya están desarmados. Y es obligación que te embarguen el salario. No, no es obligación, no sé por qué nunca lo embargaron y tenía un salario de 2,300. O sea, le podían estar embargando alrededor de 350 dólares. Nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque la mamá cuando recibió a esta persona por la angustia de que andaban buscando a su hijo, le dijo que a lo mejor el papá le podía ayudar a su hijo. Entonces, el tipo del banco, no, que los papás iban a responder, imagínese. ¿Verdad? ¿Por qué lo traigo a colación esto? Porque la persona llegó bien desesperada que qué tenía que hacer. Entonces, le estoy diciendo que este ejecutivo de cobro es del banco, no es de un despacho externo y quieren que le pongamos una cereza en el pastel. Esta misma persona le otorgó un nombre de una cooperativa y un nombre de un ejecutivo para que le obtuviera un crédito para pagarle al banco y que se quedara pagando con la caja de crédito. Ya hemos dicho que no hay que abrir un hoyo para tapar otro. Entonces, ven cómo vienen ahorita de nuevo a cobrar. Pre-Semana Santa, después de Semana Santa y esto se alborota. Pero vamos con lo primero. Constitución de la Política de la República. Tenemos ya preguntas también, Jorge, para poder responder a través del WhatsApp 7893 7749. Quizás vamos a ir con las que vamos cayendo y luego ir leyendo también un poco, ¿verdad? para no ir perdiendo el hilo de las preguntas que las personas hagan. Si usted se identifica con alguien que nos haga alguna consulta y usted quiere reforzar eso, también puede preguntar. Hágalo que es bienvenido y así como Jorge lo dijo al inicio, a mí me gustó porque usted dijo la pregunta que se le ocurra. Claro, nosotros no sabemos de leyes, no hemos estudiado para abogados, entonces a veces desconocemos términos, desconocemos en realidad cómo funciona o ciertos cambios que también han habido en el país. Entonces, eso es lo que nosotros queremos aclarar en esta mañana y es por eso que los invitamos. Dice por ahí, buenos días, ¿es verdad que este tipo de deuda prescribe, prescribe, dice, y al cuánto tiempo? Vaya, le voy a explicar alguna cosa es la prescripción para poder solicitarlo vía judicial y otra cosa es la deuda en sí. Puede prescribir a los cinco años y ya no puede tener usted la fuerza ejecutiva de interponer una demanda en un tribunal de la república, pero que debe, debe, ¿ya? La deuda ahí lo va a estar esperando y la podrá cancelar en cualquier tiempo más adelante e igualmente podrá hacer cualquier tipo de negociación, ¿ya? Pero antes de que esté pensando en que si prescribe ya pasaron cinco años, ya pasaron diez años, ya no debo, no, la deuda siempre va a estar y usted en el historial de la superintendencia del sistema financiero hoy por hoy siempre va a estar reportado, ¿de acuerdo? Y eso me puede afectar a mí. No, su récord está afectado. Claro, ¿ya? Ok. Una cosa es el buro de crédito, llámese Equifax, Dicom y todos ellos, otra cosa es el backup que tiene la superintendencia del sistema financiero, ¿de acuerdo? Ahí está la respuesta entonces amigos, si alguien más tiene otra pregunta la puede hacer a través de nuestro WhatsApp. Pero hoy sí vamos a empoderar al salvadoreño, dice el artículo dos de nuestra constitución, toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. señores gestores de cobro de las distintas casas que están cobrándole a los bancos, dejen de buscar a las personas que se llaman referencias para llegar a buscar a Juancito. Las referencias están dadas para cuando Juancito estaba tratando de obtener su crédito para referencia, como lo dice la palabra. No pueden llamarme a mí si Ana me puso a mí de referencia, no tienen por qué llamarme a mí. Mire, fíjese que aquí dice se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Estoy hablando de la constitución, pero más adelante vamos a empezar a ver la ley de protección al consumidor, donde también le prohíben que a la referencia le estén llamando para buscar a Pamela. Si no logran encontrar a Pamela es problema de ellos, pero no estén llamando aquí y no estén llamando allá para tratar de buscarla a usted. ¿Por qué lo hacen si saben que la ley la están infringiendo? Vaya, ¿por qué la hacen? Quisiera que me lo explicaran los dueños de estas casas de recuperación de mora. ¿Por qué no le dan instrucciones a sus gestores que sean más éticos, más profesionales para cobrar? Se han quedado cobrando como cobraban en el 90, donde yo también fui partícipe porque tuve también esa actividad jurídica, pero los tiempos han cambiado. ¿Por qué no los instruyen de manera diferente? La constitución lo está diciendo. Amén la constitución, no podemos hacer nada. No le pueden dañar la intimidad, el honor a nadie. ¿Sabe por qué? porque dice también se establece la indemnización conforme a la ley por daños de carácter moral. Miren, el día que un ciudadano se anime a demandar a una institución financiera, a una casa de cobro, como le llaman, a un ejecutivo de cobro y siente un precedente, entonces va a cambiar por completo todo. Ahorita, ¿y yo cómo sé qué institución de cobro me está llamando? Porque no se presentan. Mire, hoy les he agarrado una modalidad, le estoy llamando representando al fulano, a tal banco, le dice, ok, como yo ya me los puedo, ya tengo los números. Ah, pues le llamamos a usted. ¿De dónde me está llamando? No en representación de tal banco. Sí, pero usted ¿de dónde me está llamando? De tal empresa. Va, está bueno pues. Dígame. Y empezamos a hablar. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando llegan a logros? Y eso para que lo sepa la gente. ¿Qué es lo que sucede cuando llegan a logros? Tenemos mala fama. Porque tenemos mala fama porque instigamos al salvadoreño a que nos pague. Y no es cierto. Lo que nosotros le explicamos a la persona que llega es ¿cuáles son todas sus alternativas que tiene para hacerle frente al pago? Sin que me estén asfixiando con tanta llamada. Y mire, no es culpa mía ni de logros de que gane el hombre 750 y tenga tres tarjetas de crédito y que en pagos mínimos tenga que pagar 400 y la persona tiene dos hogares. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Nada. Sí. Entonces, ¿qué le puedo decir? Mire, podemos hacer esto, esto, esto. La determinación la toman ellos. Parece que hay otro preguntita. Sí. Dice, buenos días, ¿qué sucede cuando un banco decide sanear, sí, sanar una deuda de una persona y si hacen eso, ¿cómo afecta el récord crediticio de la persona? Es que mire, lo que pasa que el saneamiento de una cuenta de un crédito es por ley que llega en un momento determinado que la rigurosidad de las leyes financieras hacen que ese crédito sea saneado. pero el que sea saneado no implica que la persona ya no deba. Entonces, en su récord crediticio siempre va a quedar. Saben, deben de tener en cuenta algo. En el 2011 hubo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el cual obligó a todos los buró de créditos a limpiar los nombres de todos los salvadoreños porque en aquel entonces no se autorizaba expresamente el compartir el historial crediticio. Hoy en día usted va a solicitar un crédito y dentro de la documentación que usted tiene que llenar y firmar está la autorización expresa para compartir su historial de crédito. Entonces, si usted autoriza a un banco a compartir su historial de crédito va a aparecer en todos estos buró. Aunque a usted le saneen porque ya tiene 10 años la deuda ya el de Pamela ya lo sanearon pero la deuda ahí está. Pueden haber dos opciones o que quede ahí en el limbo o que todavía se está dando otra práctica que están vendiendo la cartera. Entonces, dos o tres empresas que están comprando cartera amorosa están comprando ya hasta cartera saneada pero la deuda ahí está. Sí. Bueno. Tenemos otra más dice por acá Jorge Buenos días no tengo empleo ¿qué puedo hacer con el gestor de cobro? Vaya, mire eso quisiera que me pusieran atención. Ok. Vale. Fíjense bien. Te enfáquelo a Jorge aquí. Los gestores de cobro poco o nada les importa que usted se haya quedado sin trabajo. Ellos lo que quieren es que les pague y si usted se descuida le van a exigir el pago total de lo adeudado. De lo contrario le van a ir que dos pagos que tres pagos cualquier cantidad de pago. Tienen que entender ustedes que este gestor de cobro está tras su comisión es su trabajo pero usted que no tiene empleo no se deje amedrentar no se asuste ¿y qué me le van a hacer? Pues mire no me le pueden embargar el salario porque no tiene empleo y habría que ver si también alcanza los 730 dólares arriba de esa cantidad que hasta ese monto es inembargable ¿verdad? Si está pagando un carro si está pagando una moto y está prendada tampoco se la pueden embargar si usted está pagando su casa con el fondo Fonavipo o cualquier banco tampoco se la pueden embargar entonces hágale entender al gestor que usted ni siquiera puede hacer un refinanciamiento en este momento por dos razones primero la institución financiera no se lo va a otorgar porque no tiene como comprobar que va a poder pagarlo no tiene trabajo ¿sí? Sí y segundo ¿de dónde lo va a pagar? Si a usted le han dado su tiempo supóngase que Dios no lo quiera pero usted se va al canal y le dan su tiempo viene usted ¿qué es lo más inteligente que usted tiene que hacer? Mantener ese dinerito guardar su dinero para ver qué es lo que va a suceder no me van a ir a decir usted que va a pagar todas sus deudas se va a quedar sin nada vaya ya no debo ¿y de qué vas a comer? ¿y si te tuviera hijo peor? ¿y te van a volver a prestar? no ya no te van a prestar entonces tiene que ser una forma muy inteligente cómo va a administrar lo poco o lo mucho que le han dado en el tiempo en cuanto al dinero tenemos otra dice buenos días yo estoy pagando un préstamo en un banco pero cuando yo cancelo cuota en el recibo me dice que se va un cierto porcentaje a otras deducciones y no sé qué es es poco lo que me baja a capital dice bueno primero tiene que tener en cuenta el tipo de interés que usted contrató para ese crédito que usted tiene segundo lugar tiene que tener en cuenta si a usted le toca pagar día 7 si usted está cumpliendo los pagos efectivamente el día 7 le hago énfasis en esto ¿por qué? porque esas deducciones que le empiezan a hacer usted por ahí pueden comenzar que usted pagó el 9 entonces le hacen una deducción prorrateada de los intereses moratorios del saldo que esté vencido en ese momento son dos días pero el que le quitaron 3 centavos se los quitaron multiplique por 100 mil usuarios entonces ¿cuánto es? y ahí vamos en el negocio ¿ya? lo que es bien importante que en cada vez que usted cancele que tenga el recibo lo chequee cuando usted vea que un monto por muy por 3 dólares que sea sí, claro sí pero usted usted tiene derecho a saber a dónde está ¿por qué? porque en los contratos que vamos a ver que la ley de protección al consumidor ampara no le pueden estar haciendo deducciones que usted no haya autorizado pero esa me la dijeron cuando firmé que quería esa tarjeta por ejemplo bancos la ley está donde ustedes contratan un crédito está establecido lo que pueden de quitar cobrar nada más pero ustedes se sacan otro tipo de deducciones de la mano en la camisa ¿y quién dice algo? nadie nadie ¿por qué nadie dice nada? y pudiésemos decir ¿cuáles son esas deducciones más comunes que le han llegado a usted y que no están establecidas? mire es que son tan herméticos que a veces dice otros otros 3.29 a mí así me pensaba en la universidad 5.10 ¿ah? entonces y usted se queda ir a perder toda una mañana por 3 dólares sí mire si nos uniéramos todos los salvadoreños valiera la pena si yo me muero tiene que pagar mi deuda mi familia solo exclusivamente si usted va a heredar algo mire se han ido a preguntar cuestionamientos que lo lejos de querer contestarlo me dan tristeza porque yo sé que el agobio es otro yo sé que el agobio es de que usted trabaja en el canal 12 va a salir a almorzar y ahí está un gestor de cobro afuera el agobio es que usted se va a subir a su carro y ahí está un gestor de cobro el agobio es que usted llega a su casa y el vecino le tiene el chambre que le llegaron a cobrar ese tipo de situación es la que yo pensé que iban a empezar a consultar ahorita dice tenemos una diferente dice por acá buenos días me dieron un acuerdo por 720 dólares pasé pagando 50 dólares mensuales por un año y me quedé sin empleo mi último pago fue en enero pido un estado de cuenta y no me lo dan y me están cobrando a cada rato como debo proceder vaya mire aquí también nosotros tenemos que tener mucho la lógica humana fíjese bien si le están si usted ya pagó 50 dólares durante un año usted pagó 600 dólares su deuda era de 720 hay que ver qué tipo de interés le estaba cobrando mire lo primerito es que hay que ver quién es el acreedor si es banco si es caja de crédito si es cooperativa usurero o quién es y así usted va a tener un panorama más selecto más al punto por ejemplo me dice cómo debe de proceder porque le están cobrando a cada rato sencillo mire Juan yo no le pago ni un centavo más si usted no me trae un estado de cuenta firmado y sellado y en papel membretado por la autoridad pertinente de su empresa punto y no le vuelva a pagar un centavo se lo tienen que dar mire si ahorita cuando usted está en un quien generalmente no da los estados de cuenta es que mire si usted está en un banco y la demandan por una tarjeta de crédito a usted el banco ya no le entrega estado de cuenta porque ya está en judicial entonces ya es hermético ya no hay ya es otro el trato no mire usted estuvo en gestión de cobro durante seis meses y usted no pagó se le dieron estados de cuenta pero ahorita ya no se lo dan entonces eso lo hace un banco y usted tiene derecho a saber qué es lo que va a pagar yo digo que sí yo digo que sí hoy tenemos un par de instituciones por ahí que nos ayudan de ir a decirle mire el caso que yo puse de los cuatro mil seiscientos dólares mire si yo puedo mostrarme parte en el tribunal aceptar la deuda y decir que vamos a pagar y allanarnos en esa deuda y pagar los cuatro mil seiscientos más los intereses que se deben desde la interposición hasta la fecha de pago es lo legal no pueden cobrar diferente a eso porque de dónde saque el banco que puede cobrar un monto diferente solo porque le da la gana solo porque se dio cuenta que tiene una tarjeta de crédito extra demándelo por la otra tarjeta pero no lo revuelva no tiene la potestad de hacerlo y a veces nos lo hacen porque desconocemos verdad pero aquí tenemos nosotros en pantalla también los contactos de logros están en Facebook como un logro a la vez y los números 2264-4939 y el 7081-3613 vamos a dividir este tema en tres partes tres o cuatro tres o cuatro lo que nos dé el tiempo pero vamos a quedar sabiondos del tema oye chelitos como bien dicho para que todos ustedes tengan conocimiento y también puedan preguntarle a Jorge así que Jorge el tiempo es solo no 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 estamos listos en televisión pero lo esperamos el otro jueves por supuesto que sí vamos a agotar este tema y va a ver que vamos a lograr algo así que piensen en las consultas que pueden hacer me las pueden hacer durante la semana directo a la oficina o las pueden hacer el próximo jueves piensen lo que le angustia lo que al vecino le está pasando no es usted estimado el vecino el que está sufriendo a un amigo de mi amigo a un amigo de mi amigo ok bueno pues super bien buen día así vamos bienvenidos a internet para padres acá en hola el salvador hoy les quiero explicar que son los ataques de click ceros si ustedes nunca lo han escuchado presten mucha atención porque hay un porcentaje muy elevado de ataques que necesitan la interactuación de un usuario sin concienciación pero también se pueden recibir muchos ataques cero click estos ataques como su propio nombre indica no necesitan ningún tipo de error por parte del usuario ya que están basados en la explotación de vulnerabilidades como les he mencionado anteriormente no es necesaria la interacción verdad de nosotros basta con que el ciberdelincuente aproveche una vulnerabilidad de nuestro sistema y se podría por ejemplo lanzar el ataque simplemente enviándonos una foto especialmente manipulada a un número de whatsapp al azar también pasa esto a través de mensajes de texto también a través de correos electrónicos etcétera además este tipo de ataques son capaces de evitar la detección por parte de algunos antivirus y también cortafuegos esta característica los hace especialmente peligrosos pero como nosotros nos podemos proteger de estos ataques llamados click ceros o cero click puesto que son ataques que se aprovechan de la vulnerabilidad de los sistemas es imprescindible seguir una política de buenas prácticas como las siguientes hay que mantener actualizado nuestro sistema operativo y también el firmware y también las aplicaciones en todos los dispositivos cuando nosotros recibamos la notificación correspondiente además de eso hay que descargar solo aplicaciones de tiendas oficiales también si no utilizamos aplicaciones hay que desinstalarla las que usted no utilice también no haga el hail breaking o el routing en su teléfono ya que esto elimina la protección proporcionada por Apple y Google también hay que utilizar la protección por contraseña de su dispositivo esto es muy importante y siempre recordarlas hay que usar contraseñas sólidas es decir que sean largas y únicas también es importante hacer una copia de seguridad frecuente de los sistemas además hay que activar bloqueadores de ventanas emergentes y evitar que estas aparezcan modificando la configuración del navegador esto puede ayudar muchísimo y por último aunque este tipo de ataques no requieren de interacción humana siempre debemos prestar estar siempre vigilantes y consultar con un personal de IT o también con el proveedor en caso de que nosotros detectemos algo extraño o alguna anomalía e informarnos porque es muy importante de repente aparecen mensajes de texto que uno dice o cae porque probablemente lo está enviando alguien del exterior y la mayoría en El Salvador tenemos también personas o familiares amigos que están en el exterior pues no caer en estos ciberataques y tampoco compartir todo lo que nos cae a Whatsapp muchas veces a través de las cadenas esto también puede suceder así que espero que aprendan y que por supuesto no vayan a sufrir de ningún tipo de ciberataque a través de su teléfono móvil estas fueron nuestras cápsulas de internet para padres se ve espantoso se ve horrible estamos hablando ahorita de la Clara Chia y de Shakira pero ahorita ya Piqué ya arribó niña llego a Miami bueno vamos a cocinar vamos a hacer la focaccia 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 de zucchini ajá ese es el que vamos a hacer ahorita y para eso vamos a ver los ingredientes por favor ahí quiero ver Carlitos decíle algo ese es bien saludable siento yo niña fíjense decíle para me Carlitos si lo hace bien o no aquí Carlitos estaba pensando en carlanga Carlitos y público que nos está viendo esa es nuestra receta de hoy tenemos la focaccia de zucchini y que necesitamos po zucchini necesitamos un poco de sal también que aquí está mire que agresividad un poco de harina también mire 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 muy lento Carlitos que barbaridad huevito huevito pimienta un poco de mantequilla esto me gusta fíjate quiero una para mi casa y queso y jamón de pavo porque aquí somos fitness Carlitos se durmió ahí está ahí está ¿pasó la prueba? no más o menos 8 lo vamos a poner el Carlitos vaya cosa es broma empecemos vaya empecemos entonces a cocinar ah pues sí es que fíjense que yo le dije no yo no veo el juguito del zucchini pero sí ya lo acabo de ver primero paso número uno raspar el zucchini verdad como que usted está rayando queso una zanahoria entonces o una zanahoria y siempre los raspadores tienen como la parte de como gruesa entonces esa es la que usted debe de utilizar una manta de estas la de las tortillas niña que esté bien limpia y le va a exprimir el agua que tiene el zucchini para que este pues la poca se quede durita verdad entonces por eso queremos quitar todo el exceso de agua estaba viendo a Dani como lo hacía sí miren así se hace la horchata ajá suerte para mí mira que bien te ves te puedo tomar una foto así después de un montón miren la pame me tomó una foto con un platillo yo estaba algo destruidita verdad porque me había muy asunto si quieren los stickers pídanos y me dice Fátima Dani y este platillo tú lo preparaste yo no Fátima estaba comiendo pero estaba algo sudada ya del reportaje ese sticker lo tiene si quieren los stickers de la pame siendo la gaviota pídalos a través de whatsapp ¿quién es este? ahí se lo vamos a mandar mira te ves súper bien estoy intentada a tomarte una foto dale Dani no lo hagas no te preocupes yo aquí la vigilo ¿y qué pasa si después se tomas eso? tómatelo veamos veamos un reto veamos qué pasa tómatelo no 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 se pone en ese juego veamos qué pasa tipo así no sabía que tenía tanto jugo el zucchini ha de ser bueno y no te recomiendan jugos verdes pues de pepino mete en la licuadora la lechuga y también el queiro no me parece mal tu lógica y la espinaca sí no yo no va esperate lo voy a buscar en internet si salgo saliendo está por mi mano te voy a decir algo pasó por las manos de la Dani así que y yo la anda más bonita que yo y yo con mi loroco andaba gateando ahí en el suelo jugo jugo de zucchini zucchini vaya ya está tal vez con una zanahoria ¿cómo se escribe zucchini vos? zucchini como es la regla del italiano productora con T-C-H-M-N-I solo sé que la regla del italiano la C y la H dice como Q porque yo solo sabía que la Z doble Z es como T ¿vea? creo que no nos convence bueno ya es tú mira jugo de zucchini dice y zumo ¿qué propiedades tiene? ¿cómo se hace el jugo verde? es alto en clorofila dice aquí la clorofila contiene el jugo verde puede ayudar con la oxigenación de la sangre y limpia el organismo de toxinas como el hígado e intestinos estimulando el sistema inmunológico vaya Roma venga a probar vamos a ver si es cierto a ver como amanece mañana poner huevo poner la harina mira no estoy bromeando seguí leyendo los beneficios del zucchini el problema es ¿quién se va a atrever? ese es el problema vaya a ver potaxio 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 y tiene fósforo mira si me decís que me va a adelgazar 10 libras me lo tomo si no por ningún motivo me lo voy a tomar de verdad mira Dani dice que puedes adelgazar hasta 20 libras Dani pero dice que te lo tenés que tomar en ayunas ay eso es mentira no a donde igual les creo no les creo dice que evita la oxidación y la inflamación la pame me está poniendo a leer porque aquí le están pasando la copia no crean no crean pero ponele más abrila de verdad Dani si ya sale un poco de pimienta me salió vaya Dani mira te va a aliviar la digestión lenta y pesada si Dani tomémoslo vaya no yo no me voy no pero mira tenés que ponerle sumo de limón o no manzana y espinaca ah ya ves por eso no ey podemos hacer un carpaccio de zucchini también si que rico el zucchini la verdad es que es delicioso también que le haces a los teléfonos puede invertir verdad también en otro tipo de comidas mira ponele un poquito del jugo dicen que te van a poner un poquito de jugo ponele un poquito del jugo ya que decís que tiene tanta propiedad Dani un poquito Dani un poquitito de ese jugo para ver que pasa fíjate que si unas gotitas de limón y debe saber bueno no para mi que bueno me ha pasado niña si existe el jugo de zucchini vaya vos a ponerlo aquí y tomamos una doba esas son las amigas que me gustan ojalá y mañana yo sea la única presentando aquí buenos días y la mamá de la Ana viéndome en zucchini no no puede hacer nada tus manos si nos pueden hacer algo yo ya les canté por cualquier cosa yo soy una mujer trabajadora solo te puedo decir no tengo dudas pero tampoco que mira tenía las manos bien negristías y ahora miren que blancas no amigas no no le hagas caso no amigas ay va feo quiero probar no lo regresé estoy segura que no vas a querer probarte claro que lo escupiste es amargo es muy salado Dani es para ti no fue agradable para mi paladar pero no está tan mal no está salado está bien mal es como agua de mar no si es como agua de mar si como agua de mar está muy salado pero si sabe como a no yo no lo pasé como a hoja ay yo como a mugre no sabe a hoja probalo de este lado no yo no quiero sabe como a hoja si se le siente la clorofila de verdad como a hoja pero las hojas tienen clorofila ¿lo tragaste o no lo tragaste? si yo lo dudo solamente porque ya basta no me quiero morir sin saber como sabe el zumo vos no sabes si lo regreso alguien comentenos en el whatsapp whatsapp alguien ya ha probado el zumo de su esquina está bien salado sabe como a jabón yo le siento sabor a jabón no yo siento sabor a jabón ya 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 no ya 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 no sé por qué hice esto luego hace esto en la cacerola y su mamá viéndonos y por qué le hacen caso a esa niña le falta sal dice a la mezcla vaya ahora el siguiente paso es hacer una tortita con esta masita que tenemos una como tortita gigante una tortita gigante cabal cabal te detengo la cacerola para que no se mueva gracias o te detengo esto si también mire todo eso le queremos decir que son deliciosas recetas que vemos a través de la red mire nosotros no me va a alcanzar para taparla no lo hagas tan del tamaño de la cacerolita no 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 ya solo era delgadita pero puedo poner ya el queso no si ya ponelo ponelo va ponelo mientras le voy a poner ponlo ahorita vamos a poner el queso y el jamón vaya mira no me quedo tan mal no no se ve mal una focaccia es que esta es abstracta pero no es redonda es que ajá aquí nosotros todo lo hacemos diferente único y diferente focaccia de zucchini gente así que usted quédese con nosotros vamos a una pausa y ya venimos cuando ya esté tostadito ay 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 reír comer bailar nuestra felicidad sentir mi vida amar nos llena de bondad sabero tu valor te lleva a explorar todo habemos focaccia de zucchini yo iba a decir quien dijo focaccia aquí ya no podes ya no podes quererte hacer la trilingüe yo creo que ya está fija ya está como decimos en italiano ya habiamo 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 focaccia focaccia una pupusa de zucchini con queso dale dale ponela es que mire yo quiero que la Ana le haga así en el aire y le caiga en la sartén si ponela tu porque yo veo que que ella no no vaya a ser que lo termine de arruinado es que a mi no me da pena hacer el oso tanto que la cuidé bueno así así no amiga así ahí está así será va ahora partamos hoy aquí está la prueba enfoque pues Carlito tú lo vas a probar ¿quién es ahora? es que este es de pastel oye Sanzi le quitaron el puesto a Carlito ¿quién eres tú Sanzi? va Sanzi muévete si no sale el quesito Sanzi es su culpa como camarógrafo oiga Sanzi toda su carrera se define en este instante creo que le tuve que dar vuelta para que se cocinara más ahí qué rico la verdad es que sí está rica pero si está salada no me la como ¿por qué? ¿por qué no? vos sabías que la sal es fundamental para el funcionamiento del cerebro no como decías vaya me vas a decir tenés más grande los dos tenés más grande vaya vamos a ver este lado ¿por qué no come sal? creo que le faltó ahí le faltó cortar ahí está ahí está mire qué rico ahí está aquí están los pedazos ahora la tenemos que probar solo alcanza para cuatro personas el tenedor para que lo pruebe mire ahí está el queso mire quesito vaya sencilla ahí está el queso vaya como yo no gracias como no después de cuatro cosas no seas así tu cocina quede curada está en un programa en vivo vale veamos no quiero este Dani ya partiste este es que el otro lo vi más que soso espérame que caso a ver va si está muy salado no es que está cal se ve caliente está caliente sí espérame no me quiero quemar la boca ah sí miren qué bonito quedó el otro lado charán vamos lo pondré de ese lado no está feo no está feo pero no está rico ¿cómo es? no no es feo no está rico no no pruébalo bien no pruébalo bien no está rico está bien bueno sí está rico está bueno no se lo den a los más entera es que no quiere porque dice que está salado es que está muy salado ya lo probé está bien bueno ya lo probé y no está muy salado yo no lo siento salado yo tampoco no lo sentí salado no es que yo creo que por el juguito me quedé con los salados sabes que sí creo que está pero yo creo que es por el zucchini un poquito bueno ya ya coman vamos a una pausa ya venimos ya no hablen coman reír reír y poner bailar no cae felicidad sentir mi vida mal no llena de bondad chavero tu valor te lleva a explorar todo tu potencial como están buenos días es un gusto saludarles en este día jueves espero que la estén pasando súper bien aquí en las vegas hay bastante frío y hoy amerita tomarse un delicioso atol de elote pero creo que eso será despacito vamos a ver qué es lo que nos dicen los astros para este maravilloso día para los aries hoy necesitamos aprender a cerrar ciclos aprendamos a enterrar las cosas que nos han hecho daño en el pasado para que las cosas en el presente empiecen a cambiar de una forma completamente grande ustedes a veces son o se mantienen muy cautivos de esos recuerdos negativos así que por favor mente positiva toda la actitud del mundo para que este día jueves sea completamente maravilloso para todos ustedes para los Tauro en cuestiones económicas Tauro hoy te conviene por completo comprar y vender es un tiempo en el cual la suerte te está favoreciendo y eso te va a permitir recibir bastantes ganancias de todo lo que quieras emprender durante este día mi querido Tauro aparte de eso hay una firma y un documento de mucha importancia que pronto llega a tu vida para los Géminis también necesitamos levantar un poquito más nuestro ánimo mi querido Géminis porque ustedes a veces se deprimen bastante a veces las circunstancias de la vida hacen de que veamos las cosas negativas y eso nos vuelve muy cautivos de la depresión así que por favor veamos desde un punto de vista completamente diferente todo aquello que queremos hacer para que las cosas las hagamos con amor y con mucho ánimo y que todo esto te marque de una mejor manera mi querido Géminis para los Cáncer momento apropiado para salir de viaje para empezar cosas nuevas incluso para conocer nuevas amistades nuevas personas mi querido Cáncer te recomiendo de que tengas también bastante suerte durante este día que todo lo hagas con pensamiento positivo y que te vistas de azul y de amarillo eso te va a llamar el trabajo y la abundancia esa fluidez económica que tanto necesita mi querido Cáncer para los Leo evitemos las discusiones Leo podría ser de que te vayan a estar mezclando en algún tipo de problemas así que por favor aléjate y apártete de esas personas que únicamente podrían involucrarte en algún problema que después te va a costar mucho salir para los Virgo necesitamos de cierta manera Virgo como que ser un poquito más pacientes y darle tiempo al tiempo con lo que estamos esperando necesitamos de cierta manera pues sentarnos a esperar porque los tiempos de Dios son perfectos mi querido Virgo aparte de eso hoy te recomiendo de que prendas velas de color blanco para llamar esa paz que tanto necesitas dentro de tu hogar para los Libra evitemos las tristezas Libra ustedes a veces como que se deprimen también bastante hay un problema que les ha estado aquejando mucho así que por favor velas de color dorado para llamar la fluidez para llamar la paz espiritual un incienso de manzana o de piña sería también lo indicado para que ustedes lo puedan prender durante este día y se vaya disipando toda esa energía negativa que pudieron haber estado acumulando dentro de sus hogares para los Escorpión hoy es el día indicado también como para muchos cambios es un tiempo prudente para realizar cambios laborales cambios económicos cambios de amistades incluso hasta de relaciones sentimentales mi querido Escorpión esos cambios te van a permitir de que más adelante tenga la suerte completamente a tu favor para los Sagitario hay un dicho que dice que tienen que tomar al toro por los cuernos así que si ustedes no conocen de algún proyecto que los están invitando a participar por favor háganlo no dejen escapar esas oportunidades que esas oportunidades a veces no vuelven así que por favor Sagitario mucha cautela y no dejes desaprovechar todo lo bueno que te quiera venir durante este día para los Capricornio el tema económico a veces como que te preocupa bastante de sobremanera así que por favor trata la forma de hacer un listado de prioridades y gastas todo aquello que necesitas darle prioridad para que el dinero te alcance y poco a poco tengas esa fluidez económica que tú tanto has estado queriendo para los Acuario necesitamos de cierta manera despertar más esa chispa que tenemos ustedes tienen muchas ideas por dentro pero necesitan exteriorizarlas díganle al mundo el carácter que ustedes tienen ese talento que ustedes tienen maravilloso eso les va a abrir mucho las puertas para que el éxito siempre esté completamente en sus manos y por último para los Pisces hoy necesitamos como que de verdad ponernos a firmar documentos de mucha importancia vamos a empezar a recibir oportunidades vamos a empezar a recibir llamadas notificaciones nuevas amistades vienen en el tema sentimental las cosas fluyen de la mejor manera mi querido Pisces y pues bueno estas son las recomendaciones astrales para este día jueves así que espero que la estén pasando súper bien y recuerden que la oportunidad de cambiar está en cada uno de nosotros gracias Luis Fernando gracias bueno se ha llegado el momento de regalar los vales a los cumpleaños así que veamos entonces quiénes fueron los que se wow mírenme mírenme te estás viendo para arriba sí es que no soy Vizca quería ver otro lugar como tómame una foto desprevenida no Vizca verdad pero yo no diría que te miraba ¿cuántos comentarios son? un ojo al mar y otro al sol cumbia cumbia no qué barbaridad ya no me voy a tomar yo la foto mejor es que yo la vi la vi está viendo para arriba sí está viendo para arriba está posando ya no voy a tomar y mira ahorita está viendo una foto que ella me terminó así ese es el sticker que necesito cabal con un ojo mirando al mar y otro al sol no está bien vamos a elegir al ganador y vamos a borrar esa foto yo a ver cómo lo elegimos hoy ¿cuántos cuántos comentarios son? ¿cuántos comentarios hay? vaya son 36 deme no 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 yo va no sé qué está haciendo aquí tengo dos manzanas tengo los dos ojos de la Dani uno miro al cielo y otro miro al cielo tengo dos números en mi celular aquí vean entonces ustedes tienen que adivinar cuáles tienen tres minutos por eso hay dos números para ver cuál adivinan primero pero del uno al del uno al 36 siete ocho nueve diez once treinta y uno no treinta no dudes treinta y dos veinticinco uno veinticinco cuatro tres treinta y seis treinta y cinco ya te lo dije todos no no te rabia treinta treinta y tres no treinta y dos no treinta y uno no treinta y cuatro no casi treinta y cinco treinta y seis que no es hasta el treinta y tres treinta y seis y seis treinta y seis treinta y cinco no veinticuatro veinticinco casi veintiséis no veintiuno veintiocho veintidós ¿Veintisiete? No. ¿Quince? No. ¿Veintiocho? No. ¿Ya te dijimos todo? No. ¿Veintitrés punto cinco? ¿Cuál? Veintitrés punto cinco. No. ¿Veintitrés? Veintitrés. ¿Qué otra vez? ¿Le había dicho? Veintitrés. Yo le dije veintitrés. Te lo prometo que yo dije veintitrés. Ah, bueno, veintitrés. Aquí está. Veintitrés. ¿Cuánto tiempo nos queda? Lo hicieron bien en un minuto. En un minuto. Ah, muy bien, Dani. Ah, está muy rápido. Se te explotaba. Vaya, vaya. Vaya. Uno. Veintitrés. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Diecisiete. Uy, eso era el pelo. Veintitrés. No era porro. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. ¿Cómo le dice el veintitrés? Al azar. ¿O qué? No, y no aquí lo puse, pues, yo dije, voy a poner dos números y el que elijan primero de estos dos. ¿Y cómo se te ponió el dieciséis y luego el veintitrés? Por poner dos números del uno de treinta y seis. Solo por ponerlo. No, pues, para aclarar que aquí todo es el azar. Ah, que se la chanchullo. No, que aquí todo es el azar. ¿Por qué? Porque te vimos haciendo suma. Veintitrés. Felicidades. Ya nos vamos. Felicidades. Cuídense mucho. Ya vamos a borrar la foto. Adiós. Ahorita la borramos, Dani. Bórrala, bórrala. ¡Ah! ¡Miren, miren! ¿Quién le pide el ticket? ¡Ah! ¡Ah! Foto, foto! Se cayó ahorita, a mí.